No sabía nada, nada de México. México es grande, es muy lejos y que tiene buenos jugadores. El mundial de México estaba Chabón, Negrete se llama, cuando metió gol. Un buen gol con la tijera. Eso me siento. Mi nombre es Darko Vukic, nació en Zagreb. Mi posición en fútbol es delantero medio, medio delantero, izquierdo. Un jugador muy rápido, buen técnico con balón, cabeza más o menos. Pero, yo soy muy feliz con mi fútbol. Los primeros años que me fui a México, jugando con Toluca, es una... la definición para mí es muy, muy, muy grande. Cuando llegué, es otra cosa para mí en la vida, todo ese cambio. Fuimos preparados en mi país en el 97, pretemporada. Hacía mucho frío, pero estamos felices todos. El grupo estaba muy bien, excelente grupo. Mucho, 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 mucha, 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 ¿cómo se dice? Mucha plática, mucha, pero yo no sabía español. Pero escuchaba, y... Eugenio, Eugenio, corazón, me explicaba en inglés. Todas esas cosas. Siempre se rían, siempre, siempre, siempre. No, la atmósfera es magnífica con estos muchachos. No, la atmósfera es magnífica. Después llegamos a México. Teníamos... Fortuno, no sé, que teníamos Dios, que... Buen equipo, buenos jugadores, buena atmósfera, técnico, todo, todo grupo. Se cambió, se juntó. Y después fuimos campeones. Fuimos campeones, que es primero, después de 23 años. Y ese campeonato es... es mejor de todos. Este es buen jugador, ¿eh? Qué buen pase, Pazuklu. Puso Parabundis, la tiene la buena, la izquierda. ¡Gol! Qué pase le puso Lukic. No hay fuera de juego. Y cuando... pongo esa... bola, esa, muy larga, Parabundis, cuando metió, yo fui a la banca y digo a la mesa, gracias, profe Mesa, que me metiste al bar. Y después, viste como... 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 como se fue todo eso. Exactamente, todos crecieron. Cardoso. Todos los jugadores estaban... otra cosa. El equipo estaba... grande. El equipo estaba... muy... muy bien. estudiado. Pensaba que no pude... correr... 90 minutos. Por eso... muchos cambios... el clima y todo eso, y... él sabía que... puedo mucho. Por eso... el segundo torneo... me metía como... cambio... y siempre se... cuando... entraba... es... se... 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 me fue a fuerza. en el salto. Tienes al... nino, busca... Buki. Tiro... Conejo. GOOOOL... de Colunca. GOOOOL... de Buki. Jugamos bien, el equipo crecieron, cada año crecieron, el resultado con mis goles, con mis buenas partidas y fuimos la segunda vez, 99 campeones. Eso es para los cardíacos, pero yo cuando fui a pegar la pelota, no vi nada, ni público, ni ni, solamente es esa bola y portero, periférico, yo lo vi, con todo. No puedo fallar, no puedo fallar, con ese momento no, seguro que no, pero cuando metí ¿Cuándo ves todo lo que pasa? Si puedes, muerto, muerto ¿Viste? Con todo, amigo Soy orgulloso, soy feliz, tengo en Facebook, tengo muchas cosas que puedo ver, cómo anda Toluca Siempre, cada semana tengo el laptop, tengo la página deportiva Toluca Siempre lo digo, qué hacen, dónde estaban, cómo jugaban Siempre, siempre Toluca es mi club, toda la vida Siempre, 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 Gracias por ver el video.